Que bonita, mira, mira esa chica, mira, mira que rica, su carita es tan bonita, ey, que necesitas matrimonio, ey, ya, ahora dame una medina, tu y yo mamacita, que bonita. Mira esa carita, hey, que bonita, chum, 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 chum. Como tu mi amor, tu mamá es tan bonita, deja lo que sea, y baila a mi gordita, y se que te maquilla, natural, sin maquilla, de tu manera en lo que ya, y está sanando mama mía. Te digo aquí de frente Déjame te entre Comunico, puro con mi mente Comunico, puro con mi gente Y te lo doy como siempre Ahora dígame Cómo te sientes Y yo nuevo presidente Y tú juegas con mis lentes Ahora dame una menina Tú y yo, mamecita, qué rica Cómo pasa la línea, línea, línea Mira qué bonita Haz lo que quieres hasta máximo la visa Hasta tu culo eres vista Y tu timbalet te pega un poquito Linda, linda, mira qué bonita ¡Let's go! Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Mi mami tan bonita Deja lo que sea Baila mi gordita Y sé que te paquilla No quería sin maquilla No quería Mamma mía Hey One of the hottest Latin music NFTs right now The hottest Let's go Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Hey Mi mami tan bonita Deja lo que sea Baila mi gordita Qué bonita Hey Te她 Thank you